El Partido Revolucionario Institucional, en una rueda de prensa, presentó a sus 18 regidores que ocuparán su cargo en la próxima administración municipal en el estado de Aguascalientes. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Hugo Contrera Cepeda, dio a conocer la postura de su partido y mencionó que siempre trabajará unido, pero sobre todo defendiendo los intereses de la ciudadanía. Es una empresa libre totalmente de cada uno de los regidores, que no vamos a actuar con una postura individual. Las posiciones, las representaciones que cada uno de los compañeros aquí presentes obtentan pertenecen al Partido Revolucionario Institucional. Contrera Cepeda resaltó que cada regidor y síndico debe siempre de defender el partido de donde viene, a pesar de las adversidades que se le presenten, y serán siete asignaciones los que guiarán a cada uno de ellos. Cuando haya votaciones en sus respectivos ayuntamientos o cabildo, lo harán en congruencia al partido que representan o pertenecen. Y eso a mí me onorgullece de pertenecer al partido y tener compañeros regidores como los que estamos hablando. Por eso hoy queremos hacer público el documento que hemos firmado. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.